Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Qué bueno que siguen con nosotros en esta mañanita del 19 de febrero de 2016. Gracias por seguir en sintonía. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Recibimos a Marisol, que viene con un cafecito Santo Domingo. Así es. ¡Guau! ¡Muchas gracias! Gracias, 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 chicos. ¡Gracias! ¡Ah, pero este empezó temprano hoy! Sí, ahí está. Hoy vamos a felicitar por su llegada. La compañera, la castellana, la compañera de Javi. ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! Y ahora lo hacemos con mi coche y todo, como debe ser. ¿Ya la soplo, verdad? Sí, ahora lo puedes soplar. ¡Guau! ¡Muchas gracias, chicos! ¡El fiesta! ¡Eh, pero miren, así también nos fue a felicitarme por echándome cosas! ¡Miren lo que se vio! ¡Ángel, compártate tú! ¡Miradme cómo se queda! ¡Hola, gracias, corazón! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Aprovechese! ¡Ahí está nuestro productor, el espantito! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Muchas gracias! ¡Aprovechese que embarazada probablemente sea la última vez que la felicite en su cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Muchas gracias, Carlito!